Porque bailas solito, mi angelito, porque no bailas conmigo, un poquito Porque bailas solito, mi angelito, porque no bailas conmigo, un poquito Solo existe la soledad, si te resistas a ella en libertad Solo existe y nunca es tu enemiga, si consigues que no entre en tus heridas No debes tener la soledad, estar solo no te debe de afectar Solo no se pena en realidad, que te quedas solo y no aceptas tu libertad No digas jamás, me encuentro solo, mira alrededor, hay mucha gente Búscate un rincón lleno de calma, estarás contigo y con tu alma Puede ser que a veces estés solo, a pesar de que estés en un muchicio La soledad no es cuestión de algaranía, mejor solo, quema la compañía Si una vez rodeado entre la masa, te das cuenta que no sabes que te pasa Ahí estás solo, rodeado de personas, que no te importa estar solo Tómate, no abro No digas jamás, me encuentro solo, mira alrededor, hay mucha gente Búscate un rincón lleno de calma, estarás contigo y con tu alma Estarás contigo y con tu alma Estarás contigo y con tu alma Estarás contigo y con tu alma